Mira, en McDonald's siempre sale ganando con sus ofertas exclusivas que solo encuentras en la app. Baja la aplicación McDonald's, ofertas y delivery, mira, para que te encuentres tus antojos y más en oferta, como el combo grande de McNuggets de 10 piezas, que está solo, mira, a $3.50. Redime lo fácil en tu próxima visita por mostrador o automag con el cupón de la app y prepárate para dipiar sin parar. Aprovecha que es por tiempo limitado para pa, 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 me encanta McDonald's. Mira, yo voy a una pausa y vengo ya hasta Puerto Rico gana que seguimos regalando. Lo hemos regalado todo y seguimos regalando. Vengo por más, quédate ahí.